¡Sé que estás aquí! ¡¿Por qué no das la cara?! ¿Con quién hablabas? ¿Qué? ¿Con nadie? El hombre mayor que estaba aquí contigo Ah, con uno de los pasajeros Con el ruido de los motores no podía dormir y ha salido a dar una vuelta por la cubierta La vida no es el sueño Ni el sueño en los días En las llaves de los cielos De la esperanza, no se camina Se engan a la cabeza No es el sueño que muestra el sueño Ni el sueño que se encuentra todos los días ¡Para una vez! 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 El Estado se va gastar 3.000 millones de dólares en servicios para una gente que no tiene ningún derecho a estar aquí. 3.000 millones. 400 millones para cerrar una banda de inmigrantes y legales criminales que únicamente entran en este país porque el puta INS decides que no val la pena vigilar el pas de delinqüents fitxats. ¿Crees ara quan te dic que t'estic encanonant amb una pistola? El que pasa es que el cliente te acojona. No me acojones. Te acojona, coño! Todo sigue exactamente siempre en el mismo sitio. Nada cambia. Nunca. Pero sé que hay algo que no soy capaz de ver. No te demandas respet, sigues comprensiva. En Jim, no has 3 años. Y por aquí, en Adán.